Que nunca ha sido nadie, no tengo nada que ver con eso Yo me quedé así, yo dije, pero yo pago El costo oscila entre 20 mil dólares El tratamiento de 3 mil Imagínate yo, una adicta, de mamá costurera Que nunca ha sido nadie, no tengo nada que ver con eso Yo me quedé así, yo dije, pero yo pago El costo oscila entre 20 mil dólares El tratamiento de 3 mil Yo lo iba a conseguir, si lo podía conseguir ¿Cómo no lo podía conseguir para eso? A donde tú, lo que hubiera que hacer, ya era mi última oportunidad Mira, 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 madre santa Ella dice que ella iba a conseguir los 20 mil dólares Para el tratamiento, porque si ella los conseguía para droga ¿Por qué no los iba a conseguir para el tratamiento? Cualquiera que ve eso, piensa que cualquiera Se puede gastar 20 mil dólares en droga Toda esa gente que está pidiendo dinero en Cuba Eso es mentira, son unos aprovechados Y todo lo que denunciamos nosotros es mentira Y que cualquiera puede conseguir 20 mil dólares así como si fuera Señores, si un médico gana 500 dólares al año Al año Eso es una falta de respeto, aparte de esa chamaca Y como se envolvió En el cuentecito, en la historia bien vendida De la historia de superación personal Y de que vengo de un lugar De moscuro para la luz Pero aquí lo que está haciendo es Lavando el rostro a la dictadura Absoluta y haciendo una publicidad Brutal, ¿verdad? A esa, vengan ustedes extranjeros Que a lo mejor, no sé cuántos serán las clínicas acá Pero a lo mejor 20 mil pesos, mucho menos que las clínicas Muchísimo menos No, no, no Entonces, eso es lo que está haciendo Vengan personas del mundo Estamos hablando de Capricornio ¿Cuántos miles tiene Capricornio seguidores? Millones, millones Millones, millones Exacto, vengan para acá Vengan para acá Y atiéndanse aquí A la cara Y además, específicamente Te lo voy a decir Tiene 300 350 mil billones Ya Es un cuarto millón De gratisangue Ella dio los datos Qué clínica era Cuánto cuesta Y tiki, 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 tiki Y vengan para acá Ya, me entiendo Nada Llamé a mi mamá La doctora me explicó Me dijo Tienes que conseguir esta carta Le dije a mi mamá Vas al ministro Te quedas a dormir afuera De las oficinas del Ministerio de Salud Pública O yo hago una huelga aquí afuera O yo no sé de qué forma vamos a hacer Pero yo entro para ahí adentro O se va a acabar el mundo En ese momento yo tenía muchos seguidores Y estaba dispuesta a hacer Cuando el ministro Se enteró de mi casa Me dijo que te conocía ya No me conocía Pero sí conocía mi academia Sí conocía mi historia De trabajo Profesionalmente Soy súper admirada Conocida, respetada Yo he tenido entrevistas En la Televisión Nacional de Cuba En la Televisión Yo he hecho casting Para programas Pero la dueña de tal academia Exacto Pero cómo es posible Una mujer así Pero no lo podía conceber Y a diferencia de lo que yo esperaba Ese hombre se preocupó De una manera increíble Al momento firmó la carta Y dijo El tiempo que ella necesitaba Ese es el ministro Lo que tuve que De humanidad Que no era un adicto Que era un delincuente Ni un castellano Ni un ladrón Era una madre Además productiva Además que aporta A la cultura del país Y a la economía del país A la economía del país Con inteligencia Con saber No era un caso Ella dice Oye Le dijeron que Solamente un cubano sin pagar Podía entrar ahí Con una carta del ministro De salud pública Y ella habló con su mamá Y le dijo Ve a hablar con el ministro Te plantas en las puertas Yo voy a hacer una huelga de hambre Lo que sea necesario Porque yo voy a entrar ahí Ya Y fueron Bueno ella está contando eso Vamos a ver qué pasó No era un caso Además una mujer joven Inteligente Se echa flora Ingresan Cómo fue el proceso Que aporta la economía del país Primero cómo fue Cuando te dieron esa noticia De que ya te iba a pagar Bueno El día anterior Yo sabía que yo iba a entrar Yo sabía que yo iba a entrar O por las buenas o por las malas Pero yo iba a entrar Nada Entré Y cuando entré Me cambió la vida O sea Páramelo ahí O sea Si para entrar Si para entrar A esa clínica Sin pagar Tienes que El ministro Tiene que ayudarte Ella está diciendo Que el ministro de salud Pública Que es triste Es el mejor del mundo El mismo que tiene Los hospitales Es choleña El mismo que no resuelve Niquí carajo Para los niños El mismo que tiene A la niña esta Que le tienen que Cambiar las córneas Los ojitos Y la cantidad de casos Que hemos visto Esa misma persona Pues fue muy buena Como una drogadista Y en un momentico Le resolvió el asunto No porque ella tuviera Conexiones con Sandro Castro Vamos a suponer Que la historia es real ¿Verdad? Vamos a suponer Que sí fuiste una drogadista Porque el mundo ese Pues no dudó nada Y la droga está A pulmón en Cuba Aunque ellos dicen que no Y me imagino que El universo de los bares Y todo eso Debe estar así Vamos a suponer que es verdad Si es así Tú no tenías el dinero Luego consigues entrar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste ese contacto? Porque Sandro Crastro Habló con el ministro Por favor ¿Por dónde tú lo tienes? Sandro Castro Habló con el ministro Mamá Tengo aquí lo que me mandaste Un segundito Lo que me mandaste De ella misma ¿No? Del tema con Otaola Lo tengo por acá Lo puso Urbano ayer DJ Urbano 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 Noticias No, DJ Ah Porque Urbano Noticias Está desquiciado Porque hablemos de él A ver Yuri El otro Esto es que todavía Más o menos Todavía lo queremos a Yuri Más o menos Porque no habla Oh Otaola y Flor de Cuba Se pasan del límite Esto está para el final 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 Sí, porque imagínate Él dejó eso para el final Muy inteligente Yuri, ¿eh? Muy inteligente Deja a ver Aquí está Aquí Vamos a ver qué pasó Ah Sigan a Urbano Yuri DJ En YouTube Por favor Y gracias por dejarnos Utilizar su material Otaola le pone Elegancia y clase Wow En esto han convertido A la mujer cubana Mundialmente En un gran triunfo Revolucionario Y ella Le responde Otaola Y se supone Que tú eres La representación Del hombre cubano Otro dictador Inflexible Frustrado No solo con su sexo Sino con su nacionalidad Y su gente Un mediocre Que si no desprestigia No cobra Porque nunca Pudo ser lo que quiso Ni en Cuba Ni fuera de ella Ajá Ay Florcita Te lo dije Estamos hablando De la misma muchacha Que dijo Que Sandro Castro Es una buena persona Es un buen muchacho Pero Otaola Es un dictador Chica A mí me da la impresión Que las dos primeras oraciones Le aplican más A Sandro Castro Que a Otaola Escucha Sandro Castro Y se supone Que tú eres La representación Del hombre cubano Otro dictador Inflexible Frustrado No solo con su sexo Sino con su nacionalidad Y su gente Un mediocre Que si no desprestigian Bueno Si no vende droga Y prostituye No cobra Las muchachas Que tú Les pones en bandeja de plata A Sandro Castro A través de tu agencia De modelos Que no es más Que un prostíbulo Según me cuentan Murmuran Platean Platecan Chaque ¿Cómo se llama? Comentan Murmuran Platican Eso es lo que me cuentan Que tu agencia de viajes De viajes De modelos Es un prostíbulo En la vida real Y que usted En vez de ser Madre emprendedora Trabajadora Y todo Influencer Lo que es Es una matrona Es lo que me cuentan A mí no me consta A mí No me consta Pero Esto es lo que Lo que yo he visto Y tengo por aquí La agencia Claro Pero además Es muy curioso Todo lo que saca ahí Que es puro Puro manual De manual A veces Pum 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 Decirle a la otra Que está frustrado Con su sexo Hay que joderse Si Alex es la persona Más libre Que hay en ese aspecto Porque además Son mentirosos Decir que no fue nadie En Cuba No fue nadie acá Amor Tú no sabes Quién es Alexander Otra En serio En serio O en japonés Lo lógico sería Que ella le respondiera De otra manera Con el argumento Y le dijera Si represento a la mujer cubana Y no, no, eso no Yo tengo una agencia Y de aquí Superamos a las mujeres Y las sacamos del barrio Pero claro Tú no puedes decir eso Tú no puedes decir Que tú sacas a las mujeres De la prostitución Y les das un camino nuevo Sin drogas Porque tampoco me creo Que haya salido de las drogas Dice ella Que ella Bueno Si tú de verdad Fueras la persona Que te estás vendiendo Y aquí en esta foto En la agencia Esta es la agencia El Instagram de la agencia Que se llama De Flores Academia Artística Y le pone Feliz cumpleaños Para nuestra creadora La flor de Cuba oficial Te deseamos todo el equipo Y los alumnos De nuestra academia Eso fue En septiembre 17 de 2023 Porque tú creaste Esta academia Que se llama De Flores Academia Artística Y Esto me impresionó Cuando vi esto Porque esta muchacha Ha sido Es decir No esta niña Que aparece en pantalla Sino la flor ¿Verdad? La flor esta Ha sido acusada De proxeneta Y después Lo que te encuentras Es esto En su academia Esto es lo que te encuentras Está fuerte Porque ella Y Michelito Boutique Que supuestamente Está aquí huyendo de eso Alegadamente No lo sé tampoco Mira Y aquí bailando Y haciendo retos Esta que dice Hoy está de cumpleaños Nuestra vea profesora de maquillaje Y estas son las muchachas Pero hay una foto Específica Que me llamó la atención Mira niños y todo O sea Estamos hablando Que a partir de 5 años Pueden participar en la academia Mira la muchachita Espérate 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 Muchachas Nadie Para estar criticándotelo Tú lo puedes responder Como yo tengo una academia De mujeres Level up Mi vida Que las saco De la prostitución Y las encamino En la vida Pero no puede Repito Claro No puede No puede Ser por ahí Porque no existe No hay tal realidad No existe Y las otras Que tengo Las otras Mira esta Mi vida Esta es Esas son las modelos Esa niña que está en el medio Pestañea Mija Si estás ahí Obligada Y so Pestañea Tres veces Pestañea Tres veces Este es El El nebocito De la muchacha A lo que se dedica La muchacha Que tiene su Su academia Y Me gustó eso que dijiste Porque es una realidad Y es que en Cuba Esto Con este nivel Ni con el nivel De Sandro Castro Del bar de Sandro Castro No, no, no Ni con ningún nivel Puede existir Estas niñas son de 14 años 12, 13, 14 años Vean las caritas Dicen Mira, dice Cron Angel Gracias por el super chap Corazón Si yo trabajé En la casa de la música Y te aseguro Una Uno Que esas muchachas Son las que le ofrecen A los jefes de estado Y los niños también Y lo que se va a destapar Cuando se caiga la dictadura Porque Posiblemente sea más oscuro De lo que pensemos ¿Sabes? Que puedan Posiblemente nos escandalicemos A niveles Fuertes ¿Sabes? Sin dudas Además que toda la gente Que Ellos han Cogido Y los han grabado Y los tienen ¿Cómo se llama? Los tienen Chantajeados Todos los grandes personajes Todos pasan por ahí Todos Recordemos que el papa Juan Pablo II Descubrió Micrófonos en su habitación Del hotel Cuando fue a Cuba Su equipo de seguridad Que era un gran equipo Los felicitamos Porque Pero ellos hacen eso Con todo el mundo Con todos los artistas Grandes que van Los españoles Los americanos Con todas las grandes figuras Y las menores Son muy importantes para eso Y los menores Porque Eso No es ni siquiera Un tarro No es ni siquiera Droga Es delito Rolly Gracias por ese super chat Dice Ahí a Michelito Sus padres Le quitaron la custodia De su hija La que tienen en común El padre de Michelito Es o fue Coronel O teniente Entonces ahí vemos Más vínculos todavía Y Michelito aquí Dándolo todo En Miami ¿Viste? Un tipo tan grosero Tan asqueroso Tan idiota Tan idiota Bueno Aquí está La academia De Florcita Que le parece Que a Alex Totagolo Es muy malo Y que Sandrito Es muy bueno Óyeme Somos muy injustos Con Sandri Somos muy injustos Y la diosa También es mala Para ella ¡Suscríbete al canal!